... Empataron 1 a 1 Estudiantes y Belgrano después de un partido en donde repartieron no solamente los puntos, sino también los merecimientos. Un equipo de Estudiantes que fue más en el primer tiempo, a pesar de que la contundencia de Belgrano lo había puesto arriba 1 a 0 con aquel gol de Melano. Ni bien comenzó el segundo, logró empatar el conjunto de Mauricio Pellegrino, lo hizo con ese gol de cabeza de Guido Carrillo. A partir de ahí, intentó sacar diferencias, una muy buena tajada de Olave, evitó la segunda caída de su arco, pero fue desmembrándose, Estudiantes. Fue cayendo la intensidad del equipo de Pellegrino y se recuperó Belgrano de Córdoba. Como balance, en el equipo local, la columna vertebral de siempre con Farré, con Tete González, con Juan Carlos Olave y muy buen partido de Jorge Velásquez. Por el lado de Estudiantes, para destacar el pase siempre preciso de Leandro Benítez y la sabia joven en jugadores como, por ejemplo, Correa y Guido Carrillo, más Jonathan Silva por el lado izquierdo. Empataron, es tiempo de balance, es tiempo de análisis, y de pensar en la próxima temporada.